La expansión de la pandemia del coronavirus por el mundo ha obligado a que el sector comercio transforme sus estrategias de ventas y emigren a las transacciones electrónicas, señala la presidenta de la Cámara de Comercio de Nicaragua. Hemos visto como muchos restaurantes de que antes no hacían delivery lo están haciendo y esta transformación ha creado oportunidades en nuevas aplicaciones en digitalizar lo que es a las MIPIME, que es una gran área de oportunidad ya que en nuestro país hay aproximadamente 250 mil PIME y que éstas necesitan buscar cómo vender sus productos porque pueden tener un producto de calidad, sin embargo necesitan buscar cómo distribuirlo y que pueda llegar. También otro factor a tomar en cuenta es que solamente antes aproximadamente el 15% de la población es bancarizada. Entonces, para buscar esa oportunidad también de que no tener que estar transando con el dinero, es importante esas aplicaciones como de cartera electrónica que algunos bancos la tienen o pago en transferencia para que no haya ese circulante, pero también para que el comercio, el pequeño comercio, las MIPIME y las PYMES puedan tener esa opción de vender su producto y poder ser accesible también a otra área. Por otro lado, la dirigente gremial llamó a los empresarios del comercio a cuidar a sus colaboradores para evitar ponerlos en riesgo. Nos parece como que esta crisis de la pandemia no va a acabar. Tenemos que tener fortaleza, tenemos que seguir cuidándonos porque tenemos que tener la prevención con tapabocas, lavarnos las manos, pero también salen las oportunidades de distintas maneras de hacer negocios, porque hasta que no haya una vacuna, la crisis o la pandemia, uno siempre va a tener que seguirse cuidando y protegiéndonos. Pero como necesitamos comer y trabajar, lo que insto es de que las oportunidades están. Hay nuevas maneras, tenemos que ver cómo transformamos, cómo nosotros tenemos esa creatividad del nicaragüense que tenemos cada uno. Así que sigamos adelante, tu cámara, la Cámara de Comercio está aquí también para los socios y cuidémonos porque ante todo es la salud de todos los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.